¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos filmando a Cristian Rayo Aquí en la plaza principal de la gobernación en Manizales Muy chévere, estamos aquí rumbo al Nevado del Ruiz Y estamos pues en la capital Bueno, estamos aquí con dos imágenes de aquí de la capital de Manizales Ahora vamos a alborzar y luego saldremos hacia el Nevado del Ruiz Ña Bueno, estamos en la ciudad de Malizales Son las 2 y 16 minutos, estamos almorzando para luego ubicarnos hacia el regreso del Nevado Estamos a 8, 8 de marzo del 2008 Aquí tenemos a James, tenemos a Orleida, tenemos a La Chiringa, a Alexander, hijo de Tazán, señor motorista Tenemos a Carlitos, la señora esposa de Don Tazán, la hija de Don Tazán, a mi hijo Cristian Por este lado tenemos al amigo Fabián, tenemos aquí al hijo de Fabián Uy, muy bien, el nombre de Come Todo Tenemos a la guardaespalda de la guía Tenemos a la guía, ¿qué es tu nombre? Leticia Leticia, buen provecho Leticia Bueno, aquí vamos en la buseta con destino al hotel donde vamos a desnoctar esta noche Aquí vamos con el amigo James ¿Cómo se siente James? Sí señor, muy bien Todavía el oxígeno está suficiente, así que no problema Todo bajo control, el frío bajo control Acá tenemos al amigo Alexander, él es nuestro guía y coordinador de esta empresa Del deporte ¿Ustedes ya vamos en forma? ¿Animado? Aquí vamos con Orleida Orleida una miradita Ah, muy bien Orleida, ¿contenta? Sí Ah, bueno, muy bien ¿Y qué dice Valentina? Very good Contenta mi amor Bueno, ¿qué dice Carlitos? 10 puntos Don Rayo Bueno, muy bien A ver, ¿qué dice Luisito Menor? Very good, very good Ah, bueno ¿Y Tarzán? Todo bien, todo bien La berraquera Ah, bueno, muy bien Ahí tenemos al amigo Fabián Cuéntenos, ¿cómo se encuentra? Con dolor de cabeza un poquito Ah, vamos a ver Vamos a ver acá, hermano Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a ver acá Eso Aquí tenemos al hombre Al hijo de Fabián Excusión Fabián Junior Bueno, ahora sí Escóndase ya Ahora tenemos la señora La niña, la señora de Tarzán Ah, James Escónda Muy bien, a la niña ya ¿Contenta mi amor? Ah, bueno, muy rico, muy rico Hola, niña, ¿cómo está? Muy bien Bueno, muy bien ¿Cómo está la niña, la acompañante? La secretaria A ver, una miradita de la del hombre de reojo Motorista Bueno, aquí tenemos el levado de Ruiz A 3900 metros de altura Oh, excelente, excelente Hasta luego, muchas gracias A 3900 metros de altura Ah, ya le está ocultando Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete! ¡No has encontrado aquí! ¡No estás viendo todo! ¡Ah! ¡Uy! Acá lo está mirando malo ¡Uy! ¡No le gustó el ICCO! ¡No le gustó el ICCO! ¡Jajajaja! ¡Estódico, el armadillo! ¡Jajajaja! Estamos en ascenso al Nevado del Ruiz, ya la camioneta, como se puede ver, le tocó devolverse porque la nieve no dejó que subiera y patinaba mucho. Aquí ya estamos subiendo, todo esto es pura nieve en la montaña, los otros compañeros van allá adelante, de todas maneras sigo firmando toda esta montaña de nieve. Muy lindo este, este es un espectáculo muy hermoso. Todo esto de pura nieve. Esa luz que se ve abajo es la de la camioneta. Aquí está al pie de una roca, con pura nieve. Y ya vamos a cuatro mil y pico de metros de altura sobre el nivel del mar. Son las seis de la mañana. Seguimos haciendo ascenso, vamos a la cabaña, la cabaña queda a cuatro mil ochocientos metros. Ya estamos cerca por llegar. Aquí están los compañeros que van adelante. Este compañero es Cristian Rayo, mi hijo. Este es Carlitos. Este es uno de los guías. Aquí está mi padrino. Ahí vemos a Cristian. Haciendo su ascenso. ¡¡¡Fuera de gol!! ¡Suscríbete! Esto es un copo de nieve En realidad esto es una maravilla Muy linda Al fondo tenemos manizales Y aquí tenemos nuestro horizonte Voy a donde están mis compañeros A reunirme con ellos Bueno, aquí tenemos a mi padrino James Camacho Pinilla Escalador neto El hombre Dígame, ¿cómo se encuentra padrino? Bien, con algo de frío Perfectamente bien Bueno, me encanta, me encanta Me encanta, ¿y cómo ves lo que tenemos al frente? Imagínate tú Con esta belleza La olleta, vea Por fin Nieves sin ir a Suiza ¿Qué era lo que necesitábamos? Va bajando ya en ya El hombre con su buen equipo, con sus polainas Con sus bastones ¿Qué más lleva el hombre? Sus gafas Muy bueno Bueno, aquí estamos con mi hijo Cristian Cristian R ¿Cómo te encuentras, Rey? Habla papi No, bien, bien Ah, bueno Estoy contento, vamos a ver Hagámosle porque no estoy bien Ahí quedando Bueno, listo Muy bien, muy bien Hágale, Cristian Aquí le tengo el bastón Muy bonito Espectacular Aquí tenemos a Carlitos Tenemos a Tarzán Los escaladores en forma Muy bien Muy bien, muy bien De panorama ¿Qué panorama, no? Uff Uff Oh, sugerce nie A ver, Tati Aquí estamos con Carlitos y con Tarzán Vamos ya Vamos a 4.000 A 4 casi a 5.000 metros de altura Estamos ya en la pura nieve Y en realidad El contraste de la ciudad Y lo que queda abajo Firme abajo, papi Jao, yo tengo aquí nabado Tarzán 5.000 metros de altura Ahorita nos van a decir Que ya no vamos a seguir de la cabaña Vamos a ir hasta la cabaña a ver como estamos No, ahora si ellos no van de mal Lo que pasa a Rallo es que ellos dos Estos dos o tres de este lado andan haciendo Andan haciendo El más mal preparado ¿Quién me va a hacer algo? ¿Nadie? Aquí se muere Hay que salir a tarola Todo se hace por seguridad A mí ya me pasó A mí ya me pasó un cacharro En la vida me voy a pasar Luego tarde en la ciudad Y luego a la gente Ni me pago Ni me devuelvo Yo quiero decirles eso Acá hay que se nos queden un pie por ahí arriba Es por eso que hacerles con ganas No estamos diciendo que rápido Matándose a ustedes Pero más con ganitas No vemos un relajado Lo que pasa es que Pero mira nosotros no lo hacemos por deporte Porque sinceramente nosotros no somos deportistas Somos motoristas de bus Usted sabe motorista de bus urbano No hace con el perdón de la palabra Ni mierda de ejercicio ¿Qué pasa? Hacemos esto porque nos gusta estar acá Suave Bueno Y tenemos un grupito que somos Los que estamos aquí De parte de amarillo Que nos vamos Y nosotros nos hemos ido siempre Casi normalmente sin círculo y tal Ahorita por alerta Aquí vamos a 5.000 metros de altura Vamos con Cristian A ver esto está listo del grupo Uff Aquí ya está Ya está la cima cerca Donde está el sol Aquí ya estamos a 350 metros Para llegar a la cima Esta es la última O era la última cabaña Cuando Cuando veníamos En esta parte se encuentra la olleta Y aquí vamos con Cristian R Muy bien Bueno aquí ya estamos llegando a la cima Vamos y ese sancudero entonces ella fumaba su tabaco que es que para ahuyentar los y los malos espíritus y las malas maricadas y yo no sé qué y a mí nunca nunca me dio por meterme un cigarrillo siquiera apagado a la boca rayito usted se imagina mi hija andreita viendo esto allá siquiera como lo vimos ayer hermano vea esa niña uy no lástima es que no pudo venir pero la tengo que traer aunque sea en carro hasta allá en el carro ahí abajo allá abajo donde quedó carlos es que mira que si nosotros llegamos en el carro hasta allí todo lo que gastamos de allá de la energía de acá este pedazo lo damos atravesado por este lado pero siempre se perdió que como una hora y si no fue más el vehículo no es un vehículo si no no hay que contratar sabe que eso es como un campero de mano esta mañana llegó un campero negro me quedé aterrado eso es mucha belleza no es tan falso ahí esa fue las huellas que dejamos no? si ahí quedaron las huellas porque ya después el otro carro subió entonces abre campito abre abre brecha que llama uno cristian firmaste las huellas que dejamos eso está bien ay hermano tengo sueño es que no creo no se descuadra de sueñito aquí vamos bajando yo no no vamos a esperar a james no vamos bajando vamos a esperar allá abajo en el en el rancho en el rancho ah y estos rayos usted es el que manda yo digo allá pero haga cara de hombre como así tengo cara de marica gracias cristian usted es todo un caballero ah entonces que pero por que le hacemos que uno a la montaña viejo venga alcance a ver la huellita que dejamos allá en el fondo bueno póngalo bien cerca cristian a ver como se ve por aquí caminamos no no yo me sigo luego la coge aquí abajo eh yo mis hijos no los dejo subir por acá porque me enferma la niña oh hasta aquí nomás este paisaje está muy bueno es el tipo tambulloso pues mira para que suban porque ellos piensan que ya vamos para abajo entonces a ver van a quedar tenemos al Luisita la otra vez filmó Tarzán ah bueno eh si ve que se ve envidia porque porque seguía filmando no se me acabó el rollo mano como que metieron un rollo de 24 por de 36 porque yo no he tomado todas las fotos o de 12 hería estamos cansados mire la cámara Tarzán mi familia me va a tocar que me le dé una vaina ahí saludos a mi hija papi mira la cámara pelicule pelicule vamos a filmar la bandera ay la bandera esa bandera de mierda que nos tiene bueno ese es una belleza ese ese espectáculo ahí suban si dije el eco tan bacano si tal Luchito estamos filmando así por favor ay discúlpeme no discúlpeme por favor que era que estaba dándole la el serrero a caldito no sirven tus excusas muchacho es que haragán más haragán que es Calito no tiene más que hacer sino quitar a la gara muchacho estoy filmando ay no 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 me crié tan aguacate yo lo que Calito le debe dar envidia que pecado pero voy a tener para joderlo porque me dijo sabe que rayo me voy a cagar de la risa y usted ya subiendo le voy a dar sopa y seco porque ya no voy con la novia que va humillativo si si humillativito y vea salió chimbo ya bajamos nosotros y el no ha servido ni siquiera hasta aquí no mano que chimba y el otro la diferencia es bastante como les fue bien afortunadamente sentaron mucho frio ay hermano bravo un frio bravo y sepita nos tocó duro pero vieron bonito no si no no cantaba esto todo muy bien no se puede echar en jantelé en forma si si mucho gusto mucho gusto manu me dicen ping pong piranino 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 piranín ping pong bueno nos vemos ahorita allá abajo entonces vamos a seguir a ver están de cojones ahí buena ah bueno nos vemos bueno nos vemos no yo no veo la amiguitos por favor esperamos al resto del grupo por favor esperes fuerte saludo de todo felicito ya está que demoran el frío buen frío estuve en medio de la nieve y me metí me fui por un hueco de nieve y yo estoy aquí buen frío a ver 37 ahí está filmando pues si vealo de donde vienes con todo ese muchacho en plena neblina vean eso vean vos te trajiste las lleves de la pieza si no les tengo que decir nada yo les muestro los videos y listo lo manda por internet es que Valentina o sea que es que quedó un video de discovery ni el berraco claro con todas las de la ley uy quién es el muchacho que viene allá atrás hola es un artista de cine ahí ahora tenemos a la reina ve que reina con todo para arriba bien 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 muchas patinadas ya está la caja no es la satélica la patina ay yo está con despedida pues va bien no le di una carta ese es mi hijo no hay carta Pérez Porque cuando usted menos pensó le dio la pataleta Ahí se quedó, mano Ah, ahí se va para arriba Y hoy yo le encuentro a ella, vean Esto es una bacalería, no me arrepiento de haber venido Ah, bien, lo que le dijo a Freddy Mi gran amigo Freddy Que me hizo regañarte, Freddy Gracias, Rayo Esa es mi hija Y el perezoso de Carlos El aragán de Carlos No, no le digas a Carlito, hombre Es un aragán No, yo no me quise esforzar Yo podía seguir, pero yo no Aquí le damos la bienvenida A James Camacho, Pinilla y la guía Hasta la cima, felicitaciones Muy bien, muy bien Muy bien, ahí lo veo bien, hermano Muy bien, que... A mí me da con la maleta, Cristiano No, yo no